Te quiero para mí, pero te gusta jugar, tú te diviertes así, estando con dos a la para, no sé si sea por la duda, no digas que es mi culpa, que cuando tú no estás con él, esa mía que tú buscas. Soy el que te ama, cuando él te da la espalda, luego tú te marchas, y de nuevo vas con él, pero no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor. Anhelo ser el capitán de ese barco, pero otro lleva al mando, no soy su dueño, ni su amo, pero igual te incontrolando, te sirvo de consuelo al sufrir, si él no te escucha te refoyas en mí, que supoca las veces que él te hace feliz, y así lo quieres como a mí, y él no ves como yo, él puede estar donde yo no estoy, puede que te dé lo que yo no quiero, igual te mueres por mi amor, no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor. Te quiero para mí, pero te gusta jugar, tú te diviertes así, estando con dos a la par, no sé si sea por la duda, no digas que es mi culpa, que cuando tú no estás con él, esa mía que tú buscas. Soy el que te ama, cuando él te da la espalda, luego tú te marchas, y de nuevo vas con él, pero no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor. Tu amor colgaba de una tira, se fue al abismo por el peso de tus mentiras, al menos tuve la valentía de estar contigo, aunque tú no lo merecías. Te regalé una porción de mi amor, a ver si tú cambiabas y la verdad no funcionó. Ya tu currículum estaba leído, ya yo sabía que me había venido. Tu amor arriesgué como todo un varón, contigo estuve sin importar tu condición, gal. Ya tu currículum estaba leído, ya yo sabía que me había. Todo tiene un final o una fecha en que expira, que te perdone no es porque tengas garantía de que vuelvas a mi vida. Sería un tonto si te doy una segunda bienvenida. Dos veces con la misma piedra no se puede tropezar, a lo que se tuerce no se vuelva a enderezar. Cuando algo muere es muy difícil que reviva y que vuelva a respirar. Dos veces con la misma piedra no se puede tropezar, a lo que se tuerce no se vuelva a enderezar. Cuando algo muere es muy difícil que reviva y que vuelva a respirar. ¿Cómo pasó con mi amor? Te regalé una porción de mi amor. A ver si tú cambiabas y la verdad no funcionó. Ya tu currículum estaba leído, ya yo sabía que me había perdido. Tu amor arriesgué como todo un varón, contigo estuve sin importar tu condición, gal. Ya tu currículum estaba leído, ya yo sabía que me había perdido. Tu amor colgaba de una tira, se fue a la misma por el peso de tus mentiras. Al menos tuve la valentía de estar contigo, aunque tú no lo merecías. Richenalph. Big Lush. Richenalph. J.L el niño de este. Otuttore. Puro palo, puro